Con las máquinas de campana, como esta pequeñita que tenemos aquí, la ventaja es que podemos trabajar tanto dentro de la cámara con bolsas lisas, como fuera de la cámara con bolsa gofrada. Con lo cual aprovechamos los 25 centímetros que tiene de barra de sellado para trabajar dentro y trabajar fuera, y fuera podemos hacer bolsas muy largas, pues hasta 40 o 50 centímetros sin problema. Vamos a probar a envasar, por ejemplo, primero con una bolsa lisa, que lo haríamos dentro de la cámara. Esto es lo típico que se hace con las envasadoras de campana, colocamos la bolsa lisa en su lugar, bajamos la tapa y le damos a vacu. La máquina está haciendo el vacío, aquí tenemos el contador de tiempo y ahí el contador de sellado. Cuando termine de hacer el vacío, vemos el presostato, cuando termine de hacer el vacío, hará el sellado. Ahora, para hacer el sellado, primero mete. Y ya ha terminado. Podemos abrir la cámara y tenemos el producto perfectamente envasado al vacío. ¿Qué ocurre si tenemos un producto que no nos cabe dentro de la cámara? Ahora, en este caso, tendríamos que usar una bolsa gofrada como esta, del largo que queramos, siempre lo que no puede tener es más ancho que la barra de sellado que tenemos. Colocamos, como en el caso anterior, la bolsa, pero esta vez por fuera. Hasta que llegue a la barra de sellado, bajamos la tapa y aquí tenemos el botón de vacío, vamos a vacío. Comienza el vacío exactamente igual, como veis, está haciendo el vacío. Aquí podríamos ver debajo el presostato y el tiempo que falta. Y ahora va a hacer el sellado en unos segundos. Ahora está haciendo el sellado. Y ya ha terminado. Y vemos que hemos trabajado fuera de la cámara de vacío, con un sellado perfecto, doble, y el producto ha quedado maravillosamente envasado. Esta es la gran ventaja de las máquinas de campana, que permiten trabajar tanto dentro como fuera de la cámara. Gracias.